Gonvalgo Animate presenta Voy a ver que puedo ver en mi laptop Wow, Roblo Nooo, se jodio mi laptop A ver, a ver Wow, 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 wow Ya se, voy a robar una laptop en la tienda para que no este jodida Wow, la laptop Me lo voy a robar, jajajajajaja Papá, Gonval se robó una laptop sin comprar ¿A qué llamar a la policía? Hola, dona policía Gonval el gato acaba de robar una laptop sin comprar Listo, ya tengo la laptop y ya no está jodida Ajá, ahí estás Gonval, te robaste una laptop Voy a llamar a su mamá, ay papá Voy a correr Ven aquí Gonval estás castigado Castigado por 400 26 36 86 Días Por robar una laptop sin comprar